¡Los tres caballeros! Somos tres apuestos caballeros ¡Panchito! ¡Oh, sí! ¡Y yo, Daisy! ¿Señor? Su cuenta ¿Eh? ¿Qué pasa si me da la verdad? ¿Eh? ¿Me da más? ¿Me da más el muerto? ¿Me da más el muerto? ¡Olé! ¿Dóna? ¡Haz cuento! ¡Oh! Ahora podremos terminar la canción ¡Al estilo caballeros! ¡Sí! Somos tres apuestos caballeros ¡Panchito! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! ¡Chao! Nos gusta bailar Hacer música también No paramos de cantar Bailando sin paverse ¡Au! Aunque somos tan diferentes Nos mira cómo seremos amigos por siempre ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Somos tres apuestos caballeros! ¡Panchito! ¡Ay, no! ¡Yo te voy a proteger, Minnie! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Miki solo le gusta mi flor! ¡Oh! ¡Ay! ¡Es el toro más tierno que he visto! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Lindo! ¡Ay! ¡Gracias!